Jorge Popo Barro, presidente de la Asamblea del Departamento del César. ¿La expectativa que hay en este año de la Asamblea del Departamento del César? Bueno, primero darle gracias a Dios por la salud que hoy nos está dando a pesar de esta pandemia y este enemigo invisible que tenemos que ha acabado con muchas vidas, pero sé que muy pronto la vacunación va a estar en el Departamento del César. Ahora, este año vamos a impulsar proyectos importantes de la mano del gobierno departamental, como es el Plan Vial, que son 300 kilómetros que se van a hacer en este cuatrenio. La construcción de cinco hospitales nuevos, la remodelación o la reestructuración de los puestos de salud de estos municipios, de estos corregimientos que hoy lo están necesitando, porque nos da tristeza que no tienen dónde llevar una persona con un dolor de cabeza. Seguir apuntándole al tema social, seguiremos trabajando, porque el gas natural llegue a este gran municipio de Pueblo Bello y a muchos municipios del Departamento del César. Hoy como presidente siempre hemos trabajado y nos gusta llegar a los municipios y a los corregimientos, a sus veredas. Vamos a descentralizar la Asamblea respetando los protocolos de seguridad de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.